Buenas chicos, soy Sebas Juega y el día de hoy quiero mandarle un fuerte saludo a las personitas que iba a mencionar Un fuerte saludo a Sandy Marmol que fue la que comentó mis primeros cuatro videos Y también le quiero mandar un fuerte saludo a Karina Baca Sánchez, que fue la que comentó el último Niñas, un fuerte saludo y un gran abrazo a distancia, que esperemos que más adelante se pueda regular esta situación que estamos viviendo todos Así que por mi parte, yo soy Sebas Juega y nos veremos en un próximo video, chao